el si ve acá todo el mar lo que estamos más esto está más la calle estamos bobos los pasajeros nadie quiere entrar para acá trae pasajeros casi porque la calle no sirve y el carro se está dañando un caibario esto no es una ruta esto es un caibario dígalo los pasajeros que tiempo tienen ustedes Adiós, esto tiene como toda la vida, porque cuando le echan, le echan una cacarita y el agua se la lleva. Doña, ¿ustedes no quieren entrar entonces por acá? Estamos en la calle. ¿Por qué tiempo tiene esta problemática, mami? Hay como 20 choferes parados que no entran para acá el carro ni matados. Ya. No lo entran. Es mejor que no entren, para ver si se arregla esta cosa. Gracias, mami. Gracias, mami.